Pásate por tus palomitas porque toca un chismesote. Es algo que me pasó a mí, con evidencia, fotos y todo. Contexto, se me descompuso mi celular y el de mis hermanitos. En ese tiempo yo ya era influencer, entonces le pregunté a mis seguidores si sabían dónde podía arreglarlos. Me contesta un tal Christopher diciéndome que su hermano repara celulares. Y en ese momento me hacía falta barrio, estaba muy verde yo. Confié, le di la dirección de mi casa y fue por los celulares. Y confié porque me dijo que tenía un local en la Plaza de la Tecnología, se veía súper profesional todo. Me dio el domicilio de local, referencia de anteriores clientes, que podían hacer la recolección a domicilio. Por eso confié. Fue por los celulares un lunes y se supone que me los tenía que regresar el sábado. Llega el día y me dice, oye, ¿crees que te pueda ver en el centro para darte los celulares y que me des el dinero? Y yo, sí, claro, ahí te veo. Llego al lugar, era un edificio y había como una tipo fiesta. Y en eso lo veo y le digo como, oye, ¿y los celulares? Y me dice, ay, es que mi hermano los tiene y no ha llegado a la fiesta, pero si quieres dame el dinero y ahorita te los damos. Doña tonta le dio el dinero. Y me dice, mientras lo esperamos, échate unos tequilas. Pasaron las horas y no llegaba el hermano. Y yo, oye, pues tu hermano viene de rodillas, ¿o qué? Y me dice, ay, perdón, es que no me contestaba, pero ya me dijo que chocó. Y me dice, perdón por hacerte esperar, si quieres te llevo a tu casa. Y yo, pues sí, llévame, culéis. Ya se hizo bien tarde y ya no pasa el camión. Error subirte a carros de desconocidos. Yo iba sentadita de copiloto y en eso siento que me empieza a tocar las piernas. Fue un sentimiento tan asqueroso y sentía una impotencia horrible. Y agrégale que todo el camino iba diciendo cosas súper machistas. Entonces le dije como, oye, déjame aquí. Y literal me bajé del carro y me pedí mi Uber. El día siguiente a eso, justo me operan del apéndice y pues le perdí la pista. Y mientras yo estaba en recuperación, hice publicidad a mi mamá, que es dentista. Y me dice mi mamá, gracias a tu publicación vinieron nuevos pacientes. Pero un día después de que te operaron vino uno de tus amigos y se fue sin pagar. Y me dice, un tal Christopher Allen. Y yo, y vean, antes le había mandado mensaje y me dijo, ay, perdón que no te contesté, es que están operando a mi hermano. Y el día que mi mamá me dijo eso, le dije, se me hace mala onda que no contestes. Y que fueras al trabajo de mi mamá y que no le hayas pagado. Y me dijo que su papá falleció. Ya no le creí nada. Y todavía en sinvergüenza en la noche se atreve a pedirme dinero. Bueno, obviamente me enojé y le dije, necesito que me entregues ya el dinero y mis celulares. Y me dice, sí, te los puedo entregar mañana a mi hermano en tal plaza. Le mandé mensaje al hermano y me dijo, sí, ahí nos vemos. Y yo estaba recién operada. Estuve dos horas esperando y no me contestaba llamadas. Y en eso me manda un audio diciéndome que se tuvieron que ir a Tepic porque falleció su abuela. Neta, vean lo que me mandó. Obviamente subí todo a mi Instagram y lo quemé. Obviamente le dije a un primo que es medio matón, que está gigante, que me acompañara a su local a madrearlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!